Está solo, pero está Dita, ahorita no lo vas a vencer, jamás lo vas a vencer ¡Ahí está güey! ¡Otra vez! Amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Gourmet Ya estamos en la jornada número 8 El Cruz Azul visita al San Luis que le quedaba de lado de León Lamentablemente yo no pude ir, me hubiera encantado, pero es entre semana Y pues tenemos que trabajar en esa maquila que no nos deja Como ven, aquí está el Rodrigo, no estamos peleados, se los avisé Porque tenemos que visitar diferentes canchas Él no podía perderse Clásico Nacional, yo no pedía perderme a mi Cruz Azul Hoy nos toca ver los juegos juntos, ¿por qué? Porque se empalmaron Ahí está la información que necesitan También otra información que necesitan es dejar su like, comentar Y sobre todo suscribirse para llegar a la meta de los 200 mil suscriptores Y tener una fiesta con todos ustedes suscriptores Rodrigo, bienvenido a este video Amigo, vamos a ver al líder Y al bicampeón, ¿no? Sí, sí Y a no sé qué otro llamo A los últimos finalistas Ándale, mejor güey, a los últimos dos finalistas de esta hermosa liga Pronóstico para el Cruz Azul, San Luis Gana el Cruz Azul 3-1 Yo también estoy de acuerdo contigo, 3-1 gana la máquina No se va a un partido sin meter más de 3, cabrón Ah, no, el partido anterior fue metido 2 Pero bueno, ahí está la información Bueno, al menos 2-1 gana, ¿no? Sí, 2-1, 2-1, güey ¡Sí, vengan Azul! ¡Uy, vamos! Bien, el Cepu Mi Giorgio sigue con su sobrecarga muscular Me parece bien que no lo... No lo... No lo fuerce ¡Ya fue! ¡Ya fue! No llegó Gorgito, güey Se le acabó ¿Pero el Cepu qué, güey? Se le acabó la fuerza, güey Pues el Cepu la dejó pasar para que... No, así le quiso rematar, güey Pero no pudo, fijo, güey Como el... ¿Cómo se llama? Como el otaku del gol, güey Así Así remató el otaku del gol El de Chivas Ah, él sí se mamó, güey Así entró, güey Así le vio La hormiga, ¿no? Ándale, la hormiga, güey Es que no me acordé del... ¡Ahí va! ¡Ahí va San Luis! ¡Nada, nada! Ahí está, se lo hubiera dejado Va el Cepu, güey ¿Qué? Bájala No sé si va en cámara lenta el Cepu Golazo, güey De Rotondi ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Pero se murió, güey ¡Golazo, güey! ¿Quién lo metió? El 15 Rivero, güey El Capi, güey Lo quería fuera Y la gente lo quería fuera La gente, tú, güey Güey, se rifó el del... El pinche Rotondi En su afán de... ¿Le meten un brazo? Ajá, le dio un recetro bien chingón, güey ¡Ah, va! Lastimosamente va a tener que salir Rivero Pero ya con... Ya la está forzando Rivero Ya con el 1-0, güey No, güey Porque yo... Me gustaría levantarme para ir a festejar No quedarme tirado, güey Está siendo el héroe, güey Mira el Catita Mira el Catita No, pues mira Rivero que mide medio metro, güey Que mide 1-1.50 Le gana por arriba al Cata Domínguez La historia de siempre Mira, 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 mira Mira, brinca una tortilla Y le gana al Cata, güey Esa es la Catiña, eh No íbamos a mencionar al Cata el día de hoy Pero este gol fue gracias a el Cata Domínguez Es que Cata ya nada más se apareció Ajá, no, me han dicho así Como siempre Esa es la Catiña, güey Esa es la Catiña Gracias, Cata Ahorita que estás en otro equipo Nos estás ayudando demasiado bien Voy a perder el juego Y ya lo quieren, puede dejarlo Ajá, sí, güey ¡Gol! 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 No lo vi, no lo vi ¡Gol, güey! Si es gol, güey ¿O es fuera? No, si es gol Si es gol Ese güey remató bien Pero ni lo vi ¿Qué pasó? Es que pegó un tiro de esquina, güey Alguien remata Como el de Ramón Juárez, güey Así, güey No, pues si fue gol legal, eh Buena respuesta de Dos minutos duró la ventaja, güey De el volley, güey No mames Que es congelada Te juro que no lo vi, güey Yo andaba, le escucharon tu discurso antiamericanista Pero lo estaba viendo, güey Mira, a ver Nada, nada A todos le ganan El primero y el segundo, güey El primero no sé a quién le gana Se arifó Creo que a mi Pio, güey No, a mi Lira, güey Está chiquito Sí, pues sí, güey Y el otro güey ya nada más Entró a rematar Mira, ahí va, ahí va Si la pasa, güey, güey Está solo, güey Pero está Adita, güey Adita no lo vas a vencer Toma, toma Toma, toma Toma, toma Adita jamás lo vas a vencer ¡Ahí está, güey! ¡Ah, otra vez! ¡Goooo! Adita no lo venció Pero a Lira sí Es que Lira sabe chiquito, güey Es que Lira no brinca, güey Lira está chiquito Lira está mucho a parro No llega Lira no llega Lira no llega Está mucho a parro Ni San Luis, güey Está mucho a parro, güey Se veía, güey Si la cruzaba toda Acá había dos cabrones solos Güey, otra vez Lira Se quedó corto, cabrón La misma, la misma Güey, tampoco el catabrinca, güey Porque no meten más centros, güey Metan al Giorgio Dos centros, güey Empatamos Sí está convocado O sea, prefieres perder Buscando el partido Sí Que perder siendo timorato, ¿no? Exacto, exacto Exacto, prefiero perder tres a uno Buscando el resultado Que perder dos a uno ¡Ada, Ávila! ¿Sí? ¿Hiciera? Pues yo vi que ya había Ya se había perdido la pelota Güey, le dejó de una patada, güey Pero ahí sí se puede ir al bar, güey Sí, hay otro que sí es roja, güey La neta También está bien, güey También se la loca, güey También se la loca, güey Pero pasa mucho con los defensas del azul, ¿no? Se la locó, se la locó Pasa seguido Se la locó, güey Se la locó Ya es que ni cómo defenderlos, güey Ajá Porque puedes decir No, güey Por ejemplo, la de la atrás, güey Pues es que fue Pinche Bien rigurosa la tarjeta Pero aquí cómo defiendes a este, güey Pues directamente le Le da una patada Ajá, sí Y aparte Aparte, por ejemplo No sé, güey Pierdes contra San Luis, güey Ya también condicionas el siguiente partido, güey ¿Sabes? Que al final Eres un jugador importante No tienes un recambio Al final el equipo se va a tener que adaptar sin él Sí Güey, o sea No era necesario O sea, para los puntos que tiene el azul No era necesario, güey ¿Sabes? Sí, no, 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 güey Sí, el siguiente partido es importante Es importante, güey O sea, no es un rival fácil la chivas, güey Vas a jugar sin Piovi Pues vas a sufrir con el otaku del gol, güey Y aparte Chicharito ya se Ajá Ya se recuperó de su lesión, güey Luego está Chicharito No está Piovi, güey Sí, ya lo mandaron con el huesero al Chicharito, güey Entonces Ya está mejorando de la perra artritis Grande Chichabuelo Ya puede volver a jugar, güey No chingues Revísala en el bar, güey Para que le metan tres, ¿no? Tres juegos, ¿no? Y uno a Dita, ¿no? Para no variarle ¡Ay, güey! Ahí viste, fue el climo, güey Ya, güey, rápido Tiene que pasar Ya Ya peguenle al arco Ahí está, güey Se acabó el invicto Del Cruz Azul, güey Siete fechas Estuvo bueno, güey, también Qué perro golazo, güey Qué bien el San Luis La neta Gran partido del San Luis No siempre se puede ganar La neta Ni modo El azul ha competido muy bien Y Ni modo No siempre se puede ganar, cabrones No me van a ver aquí despotricando Contra el equipo No, yo creo que lo único Que se le podría criticar algo Si es que se va a criticar Es a Pío Vigo O sea, porque pues tú dirás Güey, no, pues es que Qué le podemos criticar Siete ojos acá, güey Pero es verdad que este juego Se equivoca, güey Si hay uno Si hay uno del Cruz Azul Que se equivoca a este juego Y al que se le puede señalar Si es que alguien quiere señalar Es a Pío Vigo El partido Güey, ya para qué, güey O sea, ya el partido Ya terminó Ya hay que asumilar la derrota, ¿no? Sí, asumirla Y a pensar en el siguiente partido, güey Ya Pero bien que el Cruz Azulismo No se deje en la cancha Sí, vamos No podemos, güey O sea, ¿por qué pensar en la derrota? Si podemos pensar que podemos ganar Sí, güey ¿Por qué ser piches acá? Ajá, por si ¿Por qué ser cojones? Vamos Ya tromate, ole Ya sacaron al cepo, güey Yo derrotista no soy Dicenme, sabe Yo siempre pienso en ganar, Rodrigo ¿Cómo que así? Mirar la derrota, ¿no? Si no hemos perdido Acabes Si no ha acabado La piche derrota La suma una vez se pierde, güey Ya, acábalo Gol Ya, güey Ya para acabar Autogón del pitbullira, güey Para acabar de redondear la noche Fue protagonista en los tres Sí, güey Solo así podía acabar el partido Sí, güey No, es que es como le digo al Rodrigo Ya en el agregado Ya el Cruz Azul no generó nada Y ya también Dita estaba hasta delante Todo estaba No, ya Ya, o sea Ya También lo dije Era más probable que caiera al 3 de San Luis Que el 2-2 de Cruz Azul Bueno, gente El Cruz Azul Pierde este partido Contra el San Luis Tres goles por uno Autogol de Eric Lira al final No puedo decir más Confío en este equipo Confío en estos cabrones Vamos a sufrir el siguiente partido También por culpa del Piovi Porque al hacerse expulsar No va a jugar el partido contra Chivas Chivas es un rival que Quiere venganza No quiere Quiere que alguien se la pague Después de lo que el Ame le hizo Una semana más Pero bueno Se termina el partido Gente Nos vemos en otro video Dejen su like Comenten Suscríbanse Díganme sus inquietudes Sus apreciaciones Respecto al equipo Qué les pareció El juego contra San Luis Qué cambiarían Qué no cambiarían Qué mejorarían De este Cruz Azul En general Yo pienso que el equipo está bien Simplemente que El temperamento del equipo También tiene que bajar un poco En determinadas situaciones Sin más Algo que agregar Rodri No, nada güey El Cruz Azul va bien Tampoco como dices No creo que sus aficionados Tengan que dramatizar Siempre es malo perder Siempre cuesta trabajo Aceptar la derrota Perdieron bien Pero yo creo que El Cruz Azul va Va para adelante Güey Simplemente tuvo un mal juego Güey Y no pasa nada No pasa nada Adiós Nos vemos